Hola mis niños, saquen su cuaderno, encuentren una hoja que esté lista. Ya saben, lo primero que hacemos es escribir nuestro nombre. Voy a escribir aquí arriba. Tú escribe el tuyo, por favor. Muy bien, mis niños. El lunes escribimos las vocales. El martes escribimos la letra M de Manu. Ayer miércoles la letra P de Papi. Hoy vamos a escribir la letra S. Sonido S. Y voy a usar el color anaranjado, mi marcador, para hacerlo un poquito divertido. No, la S. Voy a empezar desde este lado. Vuelta, para arriba, para abajo, vuelta, un poquito para arriba. Ahí tenemos la S. Sonido S. Esa es la S mayúscula, la grande. Ahora en la chiquita. Para arriba, vuelta, para abajo, un poquito para arriba. Vamos a escribir la letra P de Papi. Vamos a escribir la S mayúscula y la S minúscula. S. Tiene el sonido de S. ¿Qué es algo que comienza con el sonido S? S, S, S. Vamos a dibujar un sol. Sol comienza con la letra S. El sol que nos da la luz durante el día. Sol. Y vamos a escribir la palabra. Sol. Muy fácil. Ya sabemos que empieza con la S. Sol. ¿Qué letra es esa? O, 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 O. 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 Sol. L. ¿Qué letra es esa? L. Sol. Ahí tenemos sol. Muy bien, mis niños. Escribimos nuestro nombre, la letra S, sonido, S. Y dibujamos el sol y escribimos la palabra sol. Muy bien. ilos. свое hoy. No. Mi. Gracias.